¿Por qué llevamos a los niños a las clases de tecnología? Aprender ballet o a hacer fútbol, pero no nos planteamos hacer con ellos un taller de robótica. ¿Por qué no? Si hay tiempo para todo. A mí de pequeña me interesaban un montón de cosas. La cocina, por ejemplo. Esa foto es de cuando yo tenía 7 años y monté mi primera empresa, o así me gustaba llamarlo, Chiquichef. Yo lo que hacía era hacer postres y venderlos y ya. Y ahí es cuando aprendí, por ejemplo, me pedí un préstamo a mi madre para comprar los ingredientes y me di cuenta de que los préstamos hay que devolverlos. Sí, entonces, bueno, pues fui aprendiendo cosas. También hacía natación sincronizada, que se me daba bastante bien, la verdad. También, desde muy pequeña, me encanta montar el longboard y sigo haciéndolo. Y bueno, es una pasión, otra la que tengo. Entonces, ahí es cuando mis padres decidieron innovar. Y dijeron, oye, ¿y por qué no la metemos en un curso de tecnología? Y a los 10 años, me inscribieron en mis primeros dos cursos. Uno de joyería digital, en el que creamos este llavero, tiene 5 años, yo no sé cómo sigue funcionando. En el que tiene los dibujitos de Space Invaders, entonces lo teníamos que montar y programar, ver cuánto tiempo hay entre cada imagen y tal. Y el segundo, de la tecnología aplicada en lo textil, en el que, tiene 5 años, como he dicho, en el que teníamos que coger los LEDs, ver cuántos encendíamos, cuántos apagábamos, teníamos que coserlos. Entonces, eso fue mi primer contacto así real con la tecnología en el que tenía que coser, montar cosas y tal. Y yo creo que esto fue el inicio de todo y fue la primera vez así que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque a mí también de pequeña me gustaba coser. Entonces, tienen que haber dos cosas. Por una parte, bien, depende de la tecnología, pero si tú le pones a un niño delante de un ordenador y ahora dile, vale, programa una página web, yo no creo que le llame mucho la atención. Entonces, es importante mezclar la tecnología con algo que les guste de verdad. Así es como me di cuenta de las muchísimas utilidades que tiene la tecnología y empecé a interesarme por ella. Después, descubrí Scratch, que intuyo que todos sabréis lo que es. Entonces, pues, no lo voy a explicar. Y empecé a hacer proyectos y tal. De hecho, fui un año al Coderdojo de Media Lab con esto, que después voy a hablar de ello. Y después, creo que fue mi tercer, cuarto curso, el de Arduino. En este teníamos que montar un semáforo con los LEDs y tal, clásico, y programarlo y tal, súper divertido. Empecé ahí con las placas así bien y me llamó también muchísimo la atención. Compramos un Arduino, tenemos un libro de proyectos, los hacemos así los fines de semana. Bueno, increíble. En 2015, recibí una beca por la Embajada de Estados Unidos para asistir a este Summer Camp, Girls Tech Summer Camp de 2015, en el que menos ir a la playa, lo hicimos todo. Yo repasé Scratch. Nos dieron así pinceladas sobre conceptos básicos de impresión 3D, cómo funcionaba la impresora, cómo hacer un diseño y después mandarlo para que se imprima. Después también utilizamos el Makey Makey, que después lo utilicé en otro proyecto. Bueno, un montón de cosas. Así que esto también me ayudó muchísimo para continuar con mi trayectoria. Como yo me meto en todo, o sea, en todo. Entonces, un día, Coenves vino a dar una charla a nuestro colegio sobre los residuos y cómo reciclar y tal, y nos presentaron un concurso que tenían, creo que ya no lo hacen, que se llamaba Deja tu huella. Entonces, nos daban la oportunidad a los jóvenes de crear un proyecto para concienciar a las personas del correcto desecho de los residuos y de cómo separarlos en los contenedores y tal. Entonces, yo con un grupo de amigos decidimos hacer un tablero que tenía una fotosatélite de la zona de nuestro colegio y habíamos separado distintos residuos por el mapa. Y después habíamos colocado estas figuritas de los contenedores. La idea era como el típico mapa que utilizas para aprenderte las comunidades autónomas. Entonces, tocas el nombre y después, ¿dónde está? Entonces, era más o menos la misma idea. Tenía el circuito por debajo y la idea era coger el residuo y conectarlo con el contenedor correspondiente y, si era correcta la respuesta, se encendía ese LED que está a la derecha de los contenedores. Con este, ya esos son mis compañeros, con este proyecto nos ganamos el primer premio a nivel nacional de nuestra categoría y, bueno, pues fue increíble. Fue otra de esas cosas que siempre está bien contar porque hay un montón de empresas que intentan dar y apoyar a los niños a meterse a más cosas así. Y aquí fue cuando llegó el primer Raspberry Pi a mi casa. Ahora tenemos ocho. Y hay proyectos, no sé, te encuentras en el sofá, de repente, una cámara con un Raspberry Pi que de repente está tomando una foto por minuto, que es este proyecto. Y mi padre me propuso esto, entonces le metimos la cámara, lo programamos para que tomara una foto por minuto y mi padre me dijo, bueno, lo puedes poner en el balcón y así grabamos como el sol cae y haces un timelapse y yo, no, o sea, no. Vamos a ponerlo en el salón el día de Reyes. Entonces, yo por la noche lo veo y voy a ver a los Reyes llegar. No es ningún niño, ¿no? Voy a ver a los Reyes llegar, entonces van a dejarlos... Evidentemente no había nadie, ¿vale? Entonces, pues esa es la historia de este proyecto. Y después, para el cole, ya más metida con el Raspberry Pi y tal, perdón. Me mandaron de esos típicos proyectos que son como pila, cable, bombilla, ¿sí? Entonces yo decidí llegar un poco más allá y le metí este Raspberry Pi y con una amiga mía monté como un escaparate en el que estaba esa muñeca de ahí que tenía un servo abajo y tú podías controlarlo con el McKay-McKay. Entonces la muñeca se movía para que pudieras ver el modelito que llevaba puesto y en eso consistía. Entonces, pues muy bien salió. Aquí otra vez, impresión 3D. Fue el primer curso que hice especializado en impresión 3D. Nos pusimos a diseñar, cada uno tenía una impresora asignada. Genial. Y me empezó a llamar todavía más la atención y nos compramos una impresora. Y la tenemos. No tenemos impresora de papel, pero sí tenemos esta. Entonces, pues cuando te apetece hacerte un anillo, pues te lo montas. Y también recibí una beca de Autodesk, Tinkercad, que tenía un programa que te enseñaba cómo el diseño y el prototipado, cómo hacer las versiones, llamarlas y llevarlas a cabo. Y ese era el proyecto. Entonces, creo que tengo aquí el token que teníamos que hacer. Entonces, pues tenías que diseñarlo, mandarle unas fotos. Era como un curso, digamos. No sé cuánto duró, un mes tal vez. Después, así hablando de cosas de impresión 3D, cuando ya teníamos la impresora en casa y tal, mi padre me propuso este proyecto de cargador solar. Entonces, me dijo, vale, pues tú diseñas esto, no sé qué, voy a comprar el panel y tal. Y yo, mientras lo diseñaba y así, aprendí algo muy importante, que es la elección del material que utilizas. Porque, si sabéis de impresión 3D un poco, tal vez, ¿sí? Tienen distintos puntos de fusión los plásticos, entonces, para unas cosas o para otras, tienes que utilizar un plástico u otro. Y yo, cuando estaba diseñando y eligiendo el material que íbamos a utilizar para el cargador solar, no caí en qué íbamos a poner el cargador solar al sol. Entonces, elegí un material que es muy común, que es el PLA, que tiene un punto de fusión muy bajo. Bueno, muy bajo, normal. Entonces, al ponerlo al sol, pues, terminó como terminó. Y, después, utilicé este material, que es ABS, que tiene un punto de fusión más alto, por lo que sigue funcionando perfectamente. Más. Después de esto, en 2016, me invitó el TEDx y di mi primera charla formal, que fue en el TEDxKids. Y expliqué todo esto que os acabo de contar de la impresión 3D, el curso en la Embajada Americana. Y, además, presenté un proyecto que se llama Alibubu. ¿Alibubu qué es? Alibubu era un peluche que tenía integrada una tarjeta NFC, New Field Communication. Entonces, si conocéis la tecnología, tú con un smartphone grabas información en esta tarjeta y después, desde cualquier otro móvil, puedes leerla. Entonces, la idea era eso, implantar la tarjeta al peluche y entregárselo a los niños refugiados, para que no solo viajaran identificados, sino también acompañados. Yo, por ejemplo, tengo un peluche que se llama conejín, que, o sea, se me puede perder el móvil, bueno, el móvil no, pero se me puede perder algo, pero el peluche no se me pierde nunca. Entonces, basándome en esa teoría, la idea era darle los peluches a los niños y que no perdieran, además, esa identificación. La idea técnicamente no era tan mala, y ese era el primer prototipo, pero no conseguí llevar ni la idea adelante, ni el prototipo adelante, porque se lo terminó comiendo ella, pero bueno, es lo que hay. Y después, al año siguiente, me invitaron en 2017 al siguiente TEDx, que este ya era de adultos y tal, y nos preguntaron para hablar de futuro y qué habíamos hecho en ese año, y pues empezaron a preguntar, ¿qué quieres estudiar ahora? ¿Qué ha pasado con lo del TEDx? Y yo, todo el mundo de la que quería hacer teatro ahora quería estudiar medicina, y yo les dije, pues maravilloso lo que vayáis a hacer, pero yo os voy a ver desde el espacio. Este evento fue organizado por Mujeres Tech, Woman Maker Day, y ella es Ana, que fue la primera que me introdujo al maravilloso mundo del Python. Entonces, ella está explicándome y tal, aprendí y me explicó cómo utilizar el editor de texto, bien, y después cómo ejecutar el programa en la terminal y tal, y menuda movida en la que me ha metido Ana, sinceramente. Después, esas navidades, es que aquí hay demasiadas cosas, esas navidades pedí, evidentemente no me podía pedir, no sé, un conjunto rosa, una camiseta chula, no. Me pedí este robot, que es un Esfiro, se controla por el móvil, hay una aplicación, y también lo puedes programar para hacer misiones y llevarlo hasta el salón, y cosas por el estilo. Entonces, este fue mi regalo a esas navidades, y un mes después, en mi cumpleaños, evidentemente, como no me podía pedir el conjunto rosa, me pedí un libro de Python para empezar más en serio con el tema de este lenguaje de programación. En 2017, también, fui al WeCode, el evento que te enseñan a programar algunas cosas y tal, de Google, en el Google Campus, y me encantó, la verdad es que también aprendí cosas de HTML y CSS, páginas web y tal, increíble. Algo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, es bastante normal, pero algo que me llamó mucha atención es que era la única niña, no en plan chica, sino en plan menor del evento, no había ningún chico ahí más, ni nada, entonces me llamó bastante la atención, porque además no era muy difícil de entender nada, para mí, no sé. Y después, me invitaron a un coloquio, la embajada de Estados Unidos, a un coloquio para hablar, el Día Internacional de la Mujer y la Niña, para hablar de la película Figuras Ocultas, si no la habéis visto, ya tenéis planes para esta tarde, porque menuda película. Maravillosa, como cuentan la historia de estas tres mujeres, de cómo ayudaron en las misiones de la NASA, increíble, y que, aún así, siguen estando en la sombra. Después, también con la embajada americana, conocí a Elizabeth Cordoba. Elizabeth es una ingeniera de la misión Mars 2020, y estuvimos hablando de ella, nos explicó cómo iba a funcionar el rover, cómo iba a hacer todo lo que iba a hacer, dónde se estaba llevando a cabo el proyecto, y también nos explicó que habían siete sensores que habían sido desarrollados en España. ¿Es muy tediosa la charla? No, ¿verdad? Sí, un poco. Vale. Entonces, es que cuento un montón de cosas, y son como un montón de años, y no tiene mucho sentido, pero bueno. Entonces, esto es una iniciativa que, el Tecnovision Challenge, es una iniciativa que busca que las niñas se interesen más por la tecnología, y lo que tienes que hacer es buscar un problema en tu comunidad, y desarrollar una aplicación para intentar solucionarlo. Entonces, yo participé durante dos años, aprendes un montón de cosas, pero es muchísimo trabajo, y ahora que estoy en cuarto de la ESO no me da la vida. Entonces, en 2017, con mi grupo, éramos cuatro, decidimos crear una aplicación para ayudar a los mayores con las pastillas, o las personas que tienen que lidiar con un montón de pastillas al día, y que tuvieran una alarma, o que pudieran llamar desde esa aplicación a la gente para preguntarles cosas y tal. Y después, el segundo año, hicimos ONGs y voluntariados. Normalmente, para participar, tienes que tener al menos 16 o 18 años. Y la verdad es que en mi colegio siempre hay voluntariados, pero no suelen ser lo que solemos buscar. Y mi amiga y yo decidimos hacer una aplicación que fueran como microvoluntariados, o cosas en las que puedes ayudar en tu comunidad, sin tener que buscar una gran organización. Entonces, eran pequeños retos sociales, que podías hacer, que si estar en el parque, bajar al parque y hablar con las personas mayores que están allí, y cosas por el estilo. Y en ninguno de los dos años gané, pero me lo pasé muy bien. Después, esta cajita de aquí, los típicos asistentes de Google, que son como súper bonitos, el diseño blanco, así súper... Bueno, yo la tengo de cartón, ¿vale? Que es un proyecto que funciona exactamente igual, tiene este botón, que además tiene la función de que le puedes decir, ok, Google, y él te responde, y tú le dices, ok, ¿qué hora es? y así. Pues también tiene este botón, para que puedas hablar con él. Y... Madre, mirad la cámara. Vale. Entonces, este fue otro proyecto. Look. Este es el que suele llamarle más la atención a la gente. Look está apagado. Vaya. Look no va a encender, no pasa nada. Look es un animatrónico que simula la mirada humana, cómo se mueven los ojos, permite, o sea, puede pestañear, guiñarte un ojo y cosas por el estilo. Y ahora este apagado me da muchísima pena que no lo podáis ver, pero bueno. Entonces, tiene los ojos verdes, así como dato, y pues tiene un joystick, los dos botones, puedes guiñar un ojo al otro, mover el joystick y tal. Y después también tengo otro proyecto, que no está en la presentación, pero te lo voy a explicar, que tiene un Raspberry Pi, bueno, de hecho, Look está conformado por un Raspberry Pi, estas dos pantallas están conectadas, y... No os puedo hacer la demostración, perdón. Y aquí tiene un sensor fotosensible, entonces, la cosa es que la pupila se dilata o se encoge, dependiendo de la luz que le llega al sensor, y... madre mía. Y entonces así funciona Look. Y tengo otro proyecto, que funciona, tiene inteligencia artificial, digamos, y es una cámara, que está conectada a un Raspberry Pi, y tiene una serie de servos, y se mueve y tal. Entonces, la cámara tiene la información de la forma de una cara, digamos, y en cuanto vea una, la sigue. Entonces, si de repente de tu cara, si te mueves, te sigue. Y la idea era unir los dos proyectos, para que Look te siguiera con la mirada. ¿Sí? Vale. Más. He sido invitada por algunas empresas a dar charlas. Por ejemplo, en IBM, di una charla a los hijos de los empleados, de lo que yo había hecho, y tal, nos dieron un tour. En Endesa, con mi amigo otro del TEDx, presenté a muchos ponentes. En Amazon, expliqué exactamente esto que os estoy contando a vosotros. También después, creo que hablo tal vez de ello después, di una charla en Alicante, en mayo de este año, contando exactamente esto. Y también participé en este taller de emprendimiento. Fue una semana intensiva en verano. Y, evidentemente, lo de programa digital está genial, pero también hace falta saber unas cuantas cosas más si tienes en mente un proyecto. Entonces, en este no solo te enseñaban cómo diseñar una página web, sino te enseñaban las fases que tienes que seguir para llevar un proyecto adelante. Y el objetivo, teníamos que buscar un problema igual que el Technovation, un problema en nuestra comunidad o en el mundo. Y teníamos que buscar una idea. Yo, por ejemplo, hice un videojuego que concienciaba a la gente y montar una página web sobre tu idea. Y después, en 2018, en verano, fui a ver una carrera de drones. Entonces, vi ahí cómo los pilotos llevaban las gafas y toda la tensión que había cuando uno se estrellaba contra una pared o cosas por el estilo. Y me llamó muchísimo la atención cómo funcionaban y cómo lo controlaban. Entonces, me puse a investigar por qué los de carreras, los pilotos, llevan gafas. Y lo de la antena. Y algunos se pueden programar y algunos no. Entonces, me puse a investigar sobre el tema. Y nos compramos un dron de carreras. Se me da fatal volarlo, por cierto. Y también asistí a este curso en el que, utilizando este dron, es un telo, es una versión educativa, lo puedes programar con algunos lenguajes. Y teníamos que hacer una serie de misiones. Y en eso estoy aprendiendo cosas sobre los drones y así. Cosas que aprendí también en este momento de investigación sobre el tema fue que, además de ser un juguete, digamos, algunos son unos juguetes y algunos no, que tienen muchísimas utilidades, como por ejemplo, llevar un órgano para trasplante. Y este fue la primera vez que lo hicieron, de Baltimore al centro médico de la Universidad de Maryland, que llevaron un riñón. Entonces, pues, son cosas así que, evidentemente, lo podemos utilizar y para aprender, pero tiene muchísimas más utilidades. Y aquí viene mi día favorito de la semana, que es el sábado. El sábado me lo suelo pasar de 5 a 7 de la tarde en el Medialab Prado. El Coderdollo del que os hablaba antes, bueno, el Coderdollo, para los que no sepáis lo que es, es una iniciativa que busca a profesores o a personas que tengan conocimiento sobre algún lenguaje de programación, que tengan este tiempo libre los sábados y que puedan dar clases de este lenguaje que conocen a personas, a jóvenes y a niños. Entonces, yo llevo, yendo a este corto yo, este es mi cuarto año, si no me equivoco, y llevo tres en Python, el primero estuve en Scratch, entonces, no, llevo cuatro en Python, bueno, no sé. Y en esta mesa, como veis, ese día estaba especialmente vacío, no tengo otra foto, pero suele haber entre 15 y 12 chicos, y yo, hasta el año pasado, era la única chica. Entonces, he aprendido un montón, he seguido con aprendiendo cosas sobre Python, un montón, y ahora lo controlo muchísimo mejor, evidentemente, que antes, pero hablar mucho no hablan conmigo, porque, como comprenderéis, unos chicos que se pasan de 5 a 7, un sábado, aprendiendo en Python, pues no tienen mucho interés en hablar conmigo, pero, he aprendido un montón de cosas. Y así, lo más reciente, la charla de la que hablaba antes, estaba segura de que aparecía, en Alicante, organizada por Google, me llevaron a Alicante, increíble, y estuve, eso, di la charla con todos estos cachivaches, y conocí a un montón de gente, hablé con un montón de gente, súper interesante. También después, está el programa Quiero Ser, de Iberia, que son dos días, por la tarde, que te llevan, y te llevan a los hangares, y te enseñan los aviones, y te presentan a gente de avión, se me acaba de ir el nombre, bueno, gente que se encarga de los programas, y todo, de cómo funcionan los aviones, una piloto, nos llevaron también a la Academia ACAE, de pilotos y de asistentes en vuelo, entonces, aquí, pues, sigue creciendo, creciendo mi pasión por la aeronáutica, y los aviones, y tal, porque me llama muchísimo la atención, como con los drones. Después, justo en esta sala, vine a una charla de Abraham, uno de los organizadores de este evento, para que nos estaba explicando un poco, que es la ingeniería biomédica. Entonces, claro, yo llegué, y escuché a Abraham hablar tan fluido, sobre algo tan interesante, que es como las prótesis, y cómo puede ayudar, esas son las técnicas de la ingeniería, con los conocimientos de la medicina, entonces, me llamó muchísimo la atención, así que llegué a mi casa, busqué unos diseños, y me puse a imprimirla. Aún no he podido montarla, pero estoy en proceso, y esto es una prótesis de una mano. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo cierto es que he dejado, bastante el tema de los talleres puntuales, de ir un sábado por la mañana a hacer no sé qué. Y ahora estoy en cuarto de leso, estoy metida en el STEM Talent Girl, que es un programa que, eso, busca, como todos los que he hecho, busca que las chicas se tratan más bien en la tecnología, y son como masterclass, que te presentan a gente de distintas empresas, y es explicar lo que hacen y tal. Y después, también, sigo en el coderdolla. Y este es mi último proyecto, en el que estoy trabajando, que por ahora tengo la idea y la camiseta, se me ha olvidado ponerme la camiseta, así que tengo la idea, y mucho tiempo, y muchas cosas que hacer. Así que, con todo el tema de los drones y tal, empecé a investigar, y como en las últimas charlas, lo que he estado diciendo, es que tienes que mezclar algo que de verdad les guste, con la tecnología, la programación. Entonces, la idea de esta escuela, es montar talleres, como a todos a los que yo he ido, en el que les demos un drone, les explicamos cómo funciona, y ellos puedan ir experimentando, y programando los drones, y probando cosas así. Entonces, organizar un curso para acercar a los niños, a este tipo de actividades, y a lo que es en sí, el mundo de los drones, y la aeronáutica y tal. Vale, última cosa así más importante, y ya os dejo. Los Ad Awards, el 16 de, no me acuerdo qué mes, este año, me dieron este premio, los Ad Awards, los Ad Awards, es un evento, digamos que es un evento, la organización, entrega los premios en Bélgica, me llevaron a Bélgica, así. Entonces, la cosa es que, lo que teníamos que hacer, era mandar un vídeo, o sea, todo lo que os estoy contando ahora, en no sé cuánto tiempo, llevo hablando, uff, tampoco tanto, pues, todo lo que os estoy contando ahora, lo tenía que contar en tres minutos, y mandar el vídeo, entonces decidieron, un día, me llegó un mensaje de, sí, bueno, pues eres la ganadora, de la categoría tal, de los Ad Awards, y yo como, anda, vale. Entonces, me llevaron a Bélgica, y conocí a estas tres chicas, ella es de mi categoría, creo que tiene 17 años, y cada uno tenía, pues, su proyecto, de, relacionado con la tecnología, por ejemplo, la de mi categoría, no, ella, no, ella, bueno, ella creo, estaba organizando unos talleres, para que en los hospitales, para que los niños enfermos pudieran aprender sobre tecnología también, ella, creo que, diseñó un, robot animatrónico, un perro animatrónico, así, cosas muy chulas, y, ella es la chiquitina, que está muy interesada por la tecnología también, entonces, como veis, ellas, como les dieron los premios por cosas más puntuales, ellas están súper interesadas, esta chica recibió una beca por la Universidad de Stanford, entonces, eh, están todas muy interesadas por la tecnología, claro, llegué yo, sin ningún proyecto puntual, y ahora, como, ¿y a ti por qué te lo han dado? bueno, por mi trayectoria en la tecnología, entonces, bueno, mucha explicación para eso no hay, pues esto soy yo, con el premio, está aquí, mi diamante, y, y desde entonces, aquí, en España, cuando volví, me empezó a llamar, por ejemplo, el país, o, esta mañana he tenido una entrevista con Onda Cero, o, 20 minutos, y algunas organizaciones en Andalucía también me han llamado, y cosas por destino, y, esto es más o menos todo, perdón, si ha sido muy aburrida, entonces, como conclusión, al principio he dicho por eso, porque llevamos a los niños a aprender ballet, o a jugar al fútbol, y nos planteamos llevarlos a la tecnología, y también he dicho, que hay tiempo para todo, como se puede ver, no tengo unos, eh, tengo buenos, digamos, resultados académicos, y, y se puede hacer de todo, entonces, solo hay que enseñar a los niños un poco de todo, tampoco sabe si les va a gustar, obligar, o sea, no, no les puede gustar siempre la tecnología, pero no pasa nada por enseñárselo, entonces, como conclusión, no sé si alguien de aquí tendrá hijos, la verdad, bueno, maravilloso, entonces, como conclusión, sugeriría, llevar a los niños, o enseñarles un poco sobre estos temas, porque están genial, y además, son de esas cosas que nos van a ayudar en el futuro, de verdad, entonces, eh, enseñarles y llevarles a este tipo de talleres, porque, como se puede ver, menos, eh, como se puede ver, eh, perdón, me he distraído, como se puede ver, hay, toda esta trayectoria, y todos estos tipos de cosas, nos pueden llevar a cosas como esta, entonces, eso, solo quiero animaros, a llevar a los niños, o a los hermanos pequeños, o a cualquier cosa por el estilo, a este tipo de cursos, y enseñarles lo maravillosa que puede llegar a ser la tecnología, gracias. Ok, ahora, si alguien tiene alguna pregunta, él parece que sí, eh, es que tiene que grabarlo, es por eso, se llevan dinosaurio, vale. Mi pregunta, o sea, va un poco enfocado en lo que has dicho lo último, yo, por ejemplo, tengo una escuela de emprendimiento para niños y adolescentes, y muchas veces, cuando encontramos a padres que están relacionados con el mundo de tecnología y demás, sí que están más propensos a llevar a sus hijos, pero, ¿cómo convencerías tú a un padre que no tiene ni idea que cuando tú le dices la palabra startup, te mira como, ¿qué es eso? o que se piensa en startup y dicen, bueno, Mark Zuckerberg, que luego hay muchos proyectos que no son esos, ¿cómo convencerías tú a ese, desde tu perspectiva? sé que es una pregunta difícil porque nos cuesta incluso a nosotros como directores de esta academia, entonces, me gustaría saber tu visión en cuanto a eso. Vale, pues, como se puede ver, no es mi caso, de hecho, mi padre es programador, entonces, evidentemente, viene un poco de ahí, pero, eh, voy a hablar de la primera frase de la que hemos hablado, papá, llamo en clase de tecnología, yo creo que el hecho de que haya cada vez más gente que es pequeña, en plan, de mi edad, que esté interesada, siempre, yo, por ejemplo, ahora estoy metiendo, yo vine a la charla de ingeniería biomédica con una amiga mía, y mi amiga estaba, o sea, esto es lo que tú haces los sábados por la tarde, sí, y así, entonces, yo creo que también nosotros, cuanto más gente joven haya para contarle a sus amigos lo que están haciendo y tal, mejor, ahora, ¿cómo yo convencería a alguien que no está metido en la tecnología de llevar a sus hijos? Pues, la verdad es que con este tipo de charlas, la gente suele decir, anda, pues también puedes sacar algo de aquí, entonces, pues, tal vez lo haría, no sé, enseñando este tipo de cosas, o hay muchísimos talleres, solo te tienes que poner a buscarlos, y eso es lo importante, entonces, pues no sé la verdad, y ya está, ahí, gracias, ¿color? Nada, ¿alguna pregunta más? Ay, que demora. Yo una muy sencilla, ¿qué crees de mayor? Ay, no, por favor. La típica que te habrán hecho en todas las charlas. Sí, todo, en todas las revistas, me hacen la misma pregunta, y la verdad es que no tengo ni idea. De hecho, no la tienes preparada, ¿no hay uno que viene siempre y te...? Sí, sí, o sea, la tengo preparada, pero la tengo preparada a mi manera. En vez de decir, quiero estudiar ingeniería informática, yo siempre digo, no sé, porque es la verdad. Entonces, la gente, claro, se espera que yo lo tenga súper claro, en plan, y quiero estudiar, quiero estudiar en MIT, pero, quiero trabajar en Microsoft y cosas por el estilo, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Sé que probablemente, bueno, la tecnología esté muy ligada con mi desarrollo académico y con lo que terminaré haciendo de mayor, pero no tengo nada claro, estoy de hecho entre ingeniería aeroespacial e ingeniería informática. Entonces, bueno, en eso estoy, pensando en qué quiero hacer. Queda uno, ah, dos, mierda. Yo, más que para ti, es más o menos para tus padres la pregunta, es cómo conseguían encontrar todos esos talleres divertidos y atrayentes, porque yo como madre, robótica, vale, te meto en robótica, yo todos los años, ¿te meto en robótica? No, déjalo, méteme en taekwondo, que pudo leches, y eso que soy una niña, pero dices, robótica, es como le vendes a un niño robótica, como que no, sí, a un niño lo mismo, a una niña, parece tontería, pero aunque estemos todo el rato intentando, yo la dirijo, claro, pero aunque intentemos dirigirlos, claro, igual un niño de un robot y encantado, pero una niña de un robot, se lo tienes que vender mucho, entonces, eso que has dicho, pues poseer, no sé qué, que parece una estupidez, pero llamar la atención, pequeñísima, intentando separar las cosas de robótica, niña, de muñeca, niña, parece que van a tiro hecho, ¿cómo encontraban todos esos talleres, y esos amercams, y esos... los primeros talleres son de coser y de joyería, son de la Fundación Telefónica, cinco, entonces, desde esos dos talleres, mis padres, todas las, todos los días, no, todas las semanas, se metían en la web, y decían, vale, curso, la apuntamos, siempre, y de hecho, evidentemente, los primeros cinco talleres, mi padre me decía, venga va, sábado, a las nueve de la mañana, vamos a la... y yo, no sé yo, pero tenía que ir igual, entonces, al final, evidentemente, ahora que estoy, ¿soy yo? No sé, claro, vale, evidentemente, ahora que estoy mucho más concienciada, y me llama muchísimo más la atención, sé más de lo que va, me gusta, mi padre me dice, vamos a ir a un taller de, no sé, cualquier cosa, y me animo, oh my god, perdón, entonces, si me animo, pero sí, al principio, es difícil, entonces, yo buscaría, en típicas organizaciones, como Fundación Telefónica, o también en Technovation, que puede buscar a sus amigas, Technovation Challenge, te pongo la diapositiva, bueno, ay, madre mía, madre mía, que puede buscar a sus amigas, y buscan algo que les interese, y desarrollen una aplicación, relacionada con ello, entonces, yo, no sé, solo hay que ponerse, a buscar, tampoco sé exactamente, dónde buscaron mis padres, aquí, y eso, ¿alguien más tiene una pregunta? Voy a cogerlo así, vale, ahora os tenéis que, a ver quién se queda con el dinosaurio, ah, ok, toma, buenas, primero, enhorabuena por la charla, muchas gracias, y segundo, he visto que tienes un montón de instrumentos tecnológicos, vale, mi pregunta es más sobre el pasado que sobre el futuro, porque tienes 15 años, a mí me parece impresionante, vale, yo con 15 años, todas las cosas que he hecho en mi vida, con esos 15 años, no te las puedo contar, porque la mayoría son ilegales, vale, 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 ¿tus padres te han contado alguna vez, cuando ellos tenían 15 años, qué tecnología usaban? Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía un Anstra, que tenía que cargar un sistema operativo, con discos de 5 y un cuarto, que no sé, ni siquiera si sabrás lo que es, vale, me suena, si te han contado alguna vez, y cómo te imaginas tú diciendo, ¿cómo podéis vivir vosotros así, cuando yo vivo con todo esto? Pues, a ver cómo explico esto, mis padres, creo que ambos desde pequeños eran unos trastos, entonces, de hecho, mi madre es de marketing, entonces la llamo mi manager, y mi padre es el de programación, entonces es mi mentor, y, y qué tecnología usaban de pequeños, yo creo que mucha cosa no tenían, de hecho, el primer ordenador que tuvo mi padre, tampoco me acuerdo de cuál fue, siempre me lo dice, siempre se me olvida, y lo tuvo a los 18 años, y es lo único que me han contado, pero, qué más sé, sé que mi padre, al principio quería ser piloto de helicópteros, entonces, lo de que le gustara, empezó después, y mi madre siempre ha sido eso, muy artística y tal, entonces mucha tecnología, no, no estaban muy metidos desde pequeños, la verdad. Ya, ¿alguien más? Madre mía. Hola, gracias por la charla, yo, quería plantear un tema que me preocupa, tengo un hijo de casi seis años, y, y tengo sobrinos también, yo trabajo en el mundo de la tecnología, y a mi hijo, pues, estoy empezando a introducirle en pequeñas cosas, pero cualquier proyecto que hago, pues, con la, Raspberry, o, intento que participe, pero mis sobrinos, que no tienen padres tecnológicos, la introducción al mundo de la tecnología de otros niños, lo que veo es que, es el videojuego, y el videojuego fácil con el móvil, y normalmente lo que ves es que se enganchan al videojuego, no sé si soy yo, perdón, se enganchan al videojuego, y creen que la tecnología es, yo recuerdo, pues, supongo que como muchos de los de aquí, que empezamos con videojuegos, pero a la vez que jugábamos, también programábamos, o intentábamos programar algo, eso no lo veo en mis sobrinos, y no me gustaría que mi hijo cayera, sino que descubriera el lado interesante de la tecnología, que es lo que muestras aquí, y no sé, era un poco una reflexión de cómo podrías, o qué consejos, o qué forma tendrías, o entre todos, no sé, que pensemos un poco cómo separar esos dos, esos dos vertientes que veo, de acercamiento a la tecnología. Wow. Claro, aquí entramos en la esta de los primeros dos talleres, porque es como darle solo la tela y la aguja al niño, en vez de darle todo el kit. Entonces, yo creo que, claro, el tema es que no tienen padres tecnológicos, entonces, ¿cómo les vas a decir? O sea, también les puedes decir, buah, ni idea. No tengo ni idea, porque, claro, yo al llevar desde... Puedo hasta que no seamos nosotros, no tengo ni idea. No, es que no creo que soy yo. Madre mía. Ups, bueno, perdón. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, claro, como yo es de pequeña metida en esto, yo, por ejemplo, cuando voy, no sé, me llevan a ver un plató de televisión, o algo por el estilo, entonces, yo en vez de fijarme en la gente famosa, veo las cámaras y es como, wow, los focos, cosas por el estilo. Entonces, es que no sé cómo explicar, no sé cómo ayudarte, la verdad, porque yo creo que es eso, es que desde pequeña, al llamarme tanto la atención, y al haber visto las dos partes que tiene, como que va todo junto, pero no, no tengo ni idea. Ojo, perdón. Está relacionado un poco con lo que te han preguntado ellos, y es que yo también tengo dos hijos, seis y ocho años, y entonces, claro, yo sí quiero introducirles, y de hecho, pues lo que hago es, como yo también me gusta, pues intentar hacerlo y que me vean. Pero tampoco les quiero obligar. Entonces, no sé, yo también he leído mucho del tema, y creo que, no sé qué opinarás, si, por ejemplo, pues oye, se les deja un poco su aire, y que sean personas creativas, les gusta mucho pintar, y al final, lo que yo veo es que lo que tú haces es simplemente expresar tu creatividad, usando tecnología, pero has tenido que desarrollar primero esa habilidad, esa creatividad, un videojuego, a un niño de tres años, a lo mejor no le ayuda a desarrollar mucho la creatividad, o sí un poco, no lo sé. ¿Hasta qué punto crees que influye? O habría que dejarles, que, bueno, pues eso, que jueguen más, y oye, pues introducirla, pero muy lateralmente, con juguetes, con... Si puedo añadir algo a eso, a lo de los videojuegos. Es que, por ejemplo, ahora con el tema de Minecraft, o ayer, por ejemplo, la charla que dieron de Starcraft, yo creo que los videojuegos, lo tenemos como una conciencia, de que el videojuego es simplemente Call of Duty, pegar tiros, y ya, no, pero no me refiero a tú solamente, sino a muchos padres, y realmente hay videojuegos que son muy educativos en cuanto a pensamiento, por ejemplo, Minecraft, o sea, yo no juego a Minecraft, pero yo entiendo que a un niño, por ejemplo, le puede fomentar la creatividad, y por ejemplo, nosotros hacemos talleres con Minecraft, precisamente por eso, por fomentar esa creatividad, ya no solamente computacional, sino también a nivel de pensamiento espacial, y ese es el problema, que la mayoría de padres no saben eso, o sea, por eso decía, ya no solamente es que al niño la atraiga, sino... que el padre no se asuste con ese tema de videojuegos y demás, en mi opinión. Reformulo la pregunta, ¿hasta qué punto crees que es importante que tú empezaras a los 10 años y no antes? ¿Eso puede influir en que lo que hicieras antes de los 10 años, o sea, ¿es relevante? Que yo empezar a los 10. ¿Has empezado a los 10 cuando te apuntaste a...? Sí, sí, los dos primeros cursos. Oh my God. ¿O cuál fue tu contacto con la tecnología antes de los 10 años? ¿Y cuándo lo has explicado? Antes de los 10 años yo creo que era exactamente eso, jugar con juegos en el ordenador, el Minecraft, el Minecraft me gustaba muchísimo, y estoy muy de acuerdo con el tipo, bueno, con todo el mundo yo creo que, el Minecraft, de hecho en el Mediara Prado hay un curso que es de Mindtest, que es para programar en Minecraft, entonces, hay juegos que son muy gratis, yo por ejemplo, a mí no me gusta que mi hermano le en plan juegue al GTA, por ejemplo, bueno, pero, pero, no sé cómo decírtelo, o sea, quiero decir, yo quiero que empezar a los 10, ya era lo suficientemente mayor como para entender que era un curso y que estaba haciendo eso, porque a lo mejor a los 6 es como, ok, yo conecto esto y funciona, pero no tienes la curiosidad de saber por qué funciona, a lo mejor, o cosas por el estilo, entonces, yo creo que a los 10 es una buena edad para empezar, y tal vez, si intentas enseñárselo antes, también funciona, pero no lo sé, la verdad, o sea, no lo tengo muy claro, no sé cómo puede afectar el hecho de que empieces muy antes, evidentemente a los 5 años, puede o que funcione muy bien, o que le cojan una rabia que te mueres, y que diga, pero no me lo acerques, entonces puede decir, exacto, le llaman muchísimo la atención y termina siendo como yo, pero a los 10 años, o, se nega, entonces, pues no sé la verdad, no obliga, no obliga, también, y sacó, entonces muchas gracias. Gracias.